Me apagó mis cosas antes de salir Ahora se lo me ayudó Y me disparó en lo alto Extraño la tierra, extraño a mi mujer Me siento solo estando aquí Un vuelo eterno Un vuelo alto Soy un rocket man Un rocket man Bien, suficiente tiempo para que haya llegado Nuestra querida amiga Janina de Ángelo Por mientras llegan los otros invitados Está acá el señor, permiso Estamos esperando a Janina Que debería aparecer por aquí En cualquier momento No te veo De nuevo, ya no importa Pero nuestros amigos acá seguro que sí Nos están viendo Hoy día amaneció nublado acá en Santiago de Chile ¿Cómo está? 800 kilómetros más al sur ¿Dónde estás tú? Está nublado también Han sido días Así como Como Una primavera Media extraña Media La primavera es así En otros países En primavera de hecho llueve mucho Bueno, acá en el sur Siempre fue así Yo me acuerdo cuando niña Cuando nació mi hermana Más chiquitita Fue en diciembre El 16 de diciembre Y hasta el día antes De que ella naciera Estuvo lloviendo Y ese día Yo me acuerdo Porque cuando fui a la clínica A conocerla Me puse por primera vez En ese año Un vestido así cortito Como más de verano O de primavera Oye, ¿cómo van? Sé que ya tenemos La mitad de la sala llena Para nuestro concierto ¿Cómo va eso? Así vamos Así vamos Con la venta de entradas La gente está escribiendo Estoy contestando Todos los correos Con prontitud Algunos me preguntan También por Instagram Así que yo de ahí De Instagram Les digo No, tienen que escribir Al correo Entrada Show 21 Porque es a través De este correo El único medio Para poder adquirir Las entradas Para nuestro próximo Concierto En Santiago En Sala Master El día 12 De octubre Que ya se nos viene Se dan dos semanas Oye, yo ayer hice una Estaba haciendo Una selección De Toda la discografía De los Beatles Para no en este show En otros shows Irá agregando Más cosas La gente no sabe Pero en otros conciertos Habitualmente duran Casi tres horas Son como tres conciertos En uno Mucha gente hace un concierto 45 minutos Una hora Lorena Vaquero Y cuando vino a Chile Hizo 45 minutos Bueno Así que Tenemos mucho Que compartir Con la gente Este Este sábado 12 A las 19 horas 19.30 19.30 horas Es la citación A las 19.30 horas Esto es en Avenida Miguel Claro 509 Esto es entre La estación Salvador Del Metro Y la estación Manuel Mont Se pueden Por cualquiera De las dos Y Hay estacionamientos Se puede llegar En Metro Vamos a hacer un Álbum Ahí Siempre hacemos Discos de todo lo que hacemos Vamos a hacer un pequeño Documental Un video También se va a transmitir Por la radio De la Universidad de Chile Así que va a ser Un momento bien especial Este 12 de octubre Y como es 12 de octubre Lo titulamos Encuentro entre dos mundos Ustedes saben 12 de octubre De 1542 Se nos dijo Se nos dijo Que Colón Descubrió América Obviamente ya Nadie Cuerdo Repite esa Falacia Pero Algo de eso Vamos a tocar En nuestra música Traemos música Vikinga Del año 900 Del siglo X Traemos música Del rey Alfonso X El sabio El rey Visigodo El rey Germano El rey Mago El que Dijo que todos Habláramos Castellano El que inventó Nuestro idioma Que hablamos Que lo dijo Ya Inventó este sistema De que todos Hablaran el mismo idioma El que recomendó Que todos Jugaran ajedrez Que todos Jugaran ajedrez Van Gamos Por último Dominó Hizo hasta un método Para jugar dado En fin Este rey especial Que compuso más de Casi 500 Canciones a la diosa Del cielo Así que vamos a tener Mucho que hablar Mucho que compartir Vamos a tener tiempo De dar un abrazo Sacarnos fotos Que se yo Este 12 de octubre A las 19.30 horas Día sábado Quedan 12 días Prácticamente Pues es un súper día Para reunirnos Porque fin de semana Pueden armar Su panorama Y se van A Providencia Ahí A dar Una vuelta Y Y nos encontramos Entonces Para terminar La tarde Con broche de oro En este concierto Donde vamos a hacer Un recorrido musical Desde esos tiempos Míticos Y legendarios Para todos los amigos Que les gusta La edad media Las sagas épicas Y después Vamos a terminar Como siempre Con las más bellas Canciones de amor De las películas Y de las bandas Icónicas Del siglo XX Para los amigos Que les gustan Los Beatles Que les gusta Queen Y algunas en español También Que tenemos Algunas Clásicas De jazz También Es súper variado Es realmente Un viaje musical Una travesía Recorremos Más de mil Mil años De música Y Lilo Conductor Es música Mágica Y de amor Mil años Hasta llegar Hasta estos tiempos Como va a ser Día sábado Y viene a esta gente De afuera Siempre hay gente Que viaja Les recomiendo Ese día Pueden ir al Persa El Bío Bío La gente que le guste Ver las antigüedades Las cosas Inauditas Eso es la estación Metro Franklin En la línea 2 Y después de eso Se puede venir al concierto También van a haber Varias ferias De artesanía En Providencia Hay mucho que recorrer ahí Así que La cita Este 12 de octubre Sábado 12 de octubre 19.30 horas Sean puntuales Y solamente Para inscribirse Tienen que Escribirle A Yanina A Entrada Show21 Arroba Gmail Punto com Entrada Show21 Arroba Gmail Punto com Oye Nos vemos entonces Luego este viernes De nuevo Hoy día el lunes Nos vemos en cuatro días más Y tenemos que ensayar Muy pronto En nuestro viernes de Venus Y por ahí también A lo mejor vamos a estar Compartiendo Algunos ensayos ¿Cierto? Sí Ah sí Tienes razón Hagámoslo Y también Algunos fragmentos Del concierto anterior Para que sirva De motivación Para que los amigos Se animen A escribirnos Y Y a estar presentes En este concierto Los amigos de Santiago Que no pudieron ir Al concierto anterior Que fue En el sur Los Valdives Sí Hace tiempo Que no fue Santiago Esteban Va a ser el primer Concierto del año En Santiago Sí Es verdad Y quiero recordar A estos amigos Bueno Que acá en la universidad Austral En Valdivia Llegaron unos profesores De allá Y que también Compartieron con nosotros Después nos fuimos A comer ahí Me decían Nunca habían llorado En un concierto Y no sabían Por qué estaban llorando Y le dije Sí Pasa a menudo Bueno Hay que estar ahí No vamos Hay que estar ahí Hay algo Nosotros no vamos A cantar canciones Nomás Nosotros llevamos Un mensaje antiguo Que está encriptado En las canciones Va en formato Edulcorado En las canciones Pero detrás Hay toda una historia Hay toda una verdad Estos mundos antiguos Estos dioses del cielo Que se unieron A las mujeres De la tierra En fin Bien pues Janina Nos vemos pronto Entonces En nuestro ensayo Eso Eso Entrada Show 21 Arroba Gmail Punto com Ahí tienen Nos vemos Nos vemos en 12 días Más Queridos amigos Sí Así es que no se demoren En escribir Entrada Show 21 Arroba Gmail Punto com Ya vendimos la mitad De la sala Nos queda la otra mitad Y cerramos las inscripciones Bien Nos vemos luego Un beso Chau 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 Chau